Vivir tanto tiempo Muy lejos sin verte Mi alma estarida De tanto esperar Fui solo, muy triste Añorando e imploro Tu cariño santo Que ayer conocí Mi estrellita buena Mi amor tan sincero Espero impaciente Que vuelvas a mí Y otra vez muy juntos Nuestros corazones Cantarán al viento La dicha de amar No importa mi vida Mi novia adorada Yo sé que algún día Con un tiempo lejano Te volveré a ver Volveré a besar Tus labios divinos Tu boca y mente Feliz como ayer Me hablará de amor Y así nuestras vidas Unidas por siempre Y así eternamente Vivirán muy juntas En el nido hermoso No habrá más que flores Sueños tan queridos Bien lo sabe Dios Mi estrellita buena Mi amor tan sincero Espero impaciente Espero impaciente Que vuelvas a mí Y otra vez muy juntos Nuestros corazones Unidas por siempre Unidas por siempre Y así eternamente Vivirán muy juntas En el nido hermoso No habrá más que flores Sueños tan queridos Bien lo sabe Dios Bien lo sabe Dios